¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡A permettant日本! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Michael! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Michael! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera, Tristan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacer! ¡Bien Paco! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Se quede en 1 y 1 y se lo lleva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la espalda! ¡Táquenla! ¡Táquenla! ¡Vamos, vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! 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 ¡Mete la presión! ¡Mete la presión! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Vamos, let's go×d- ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, alma! ¡Effort! ¡Vamos! ¡Effort ¡Dánamo! ¡Vamos, alma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No gols, Orange! ¡No gols! ¡Let's go Dynamo defend! ¡Let's go Orange! ¡Vamos! ¡FORWARD! ¡FORWARD! ¡Gotta get possession Dynamo! ¡C'mon Dynamo! ¡We gotta get it! ¡C'mon Dynamo! ¡We gotta keep it! ¡Presionelo! ¡Me deseo bajo Channel! ¡The officials and the leaders... ¡L sack! ¡Presionelo! ¡Presionelo! ¡R bike bike! ическойando remained una de las flanets ¡Gatellic Nicolas Toutfieldate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dynamo! ¡Effort! ¡Dynamo! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau, Dynamo! Put him under pressure. ¡Let's go, Dynamo! ¡Let's go, Pedro! ¡Let's go, Eddie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! C'mon man, you got to make those rounds, let's go. C'mon man, you got to make those rounds, let's go dynamo! C'mon man, you got to make those rounds, let's go boys! C'mon man, you got to make those rounds, let's go boys! C'mon man, you got to make those rounds, let's go boys! C'mon man, you got to make those rounds, let's go boys! Let's go swipe, up and down! You got to be there! You got to be there! C'mon man, you got to be there! C'mon man, you got to be there! C'mon swipe, c'mon swipe! C'mon swipe, c'mon swipe! C'mon jaydayaayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay! Hey! Let's go Jayden! Let's go, come, dynamo! Trinson, pass the ball! ¡Gracias! 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 ¡Be out there, Jada! ¡Get up there! ¡Van, Dade! ¡Suscríbete! ¡Me virtually! ¡Podemos cobertor con Stephen, por favor de�monar! ¡Podemos cobertornhard! ¡Podemos cobertor con Stephen Boyd. ¡Podemos cobertor con Stephen Jo anne! ¡Sí! Jadon! ¡QuNAenden cobertor! ¡NA giving ackebuta! ¡No одним mitμε temporades! ¡Stuy ahí! ¡We need that gold! ¡VAMOS! ¡Bye, puts a Yavena! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a hacer eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, bien en touch! ¡Como, Jaden! ¡Effort! ¡Vamos, vamos! ¡Effort, Jaden! ¡Stuy involved! ¡Gracias! Come on Swipe Don't look tired You look tired He's going to take you out Let's go Finish it Come on Dynamo Hunt that ball Let's go ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marl Association! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Vamos ya! ¡Bueno ya! ¡Bueno ya! ¡Hey! ¿Qué? ¡Máscarilla! ¡Máscarilla de frente! ¡Máscarilla de frente! ¡Máscarilla de frente! ¡Venga, Jey! ¡Vamos, que estamos bailando el equipo! ¡Vamos! ¡Métale presión! ¡Métale presión! ¡Vamos! ¡Métale presión! ¡Erwin ain't out! ¡Cierren! ¡Cierren ahí! ¡Cierren! ¡Cierren! ¡Métale presión! ¡Que no pasa nada! ¡Vamos, vamos! ¡Buena, buena! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡ ¡Rico, Mau, nuevo! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Lléguenle! ¡Vamos, vamos, gente! ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Vamos! ¡Cierra, Jens! ¡Cierra! ¡Vamos, manchón! ¡Vamos, Jens! ¡Vamos, Jens! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Jens! 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 ¡Está creciendo y amando! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, Jey! ¡Vamos! ¡Vamos, Jey de una! ¡Defrente! ¡Defrente! ¡Vamos, Jey de una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jey de una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Siden! ¡Vamos, Siden! ¡Vamos, Siden! Listo, hija, listo. 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 Listo, hija, listo.